Oh, oh, venga y escuche un asentor A mí está preparado, sepa mi salvación Gracias, Señor, por ser tus invitados Venga a hacerme la esperanza Venga a hacerme la pascual Venga hermandad a cantar la medallada Dios nos convoca, venga y escuche un asentor A mí está preparado, sepa mi salvación Gracias, Señor, por ser tus invitados Venga a hacerme la victoria Venga a hacerme la amistad Venga hermandad a cantar la medallada Dios nos convoca, venga y escuche un asentor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Queridos hermanos, en esta solemnidad especial del cuerpo Y la sangre de Cristo, Corpus Christi Reconocemos que Dios viene a nosotros Abramos nuestro corazón Y reconozcamos nuestros pecados para celebrar esta Eucaristía dignamente Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Cantamos, jubilosos, el gloria Gloria a Dios en las canturas Y en la tierra donde estás Tu otra vista en el hombre A quien amas de verdad Por tu inmensa gloria damos Muchas gracias encerrar Te adoramos, te alabamos Padre nuestro celestial Tú que quitas el pecado Siendo víctima Señor, ten piedad Por tu inmensa gloria damos Por tu inmensa gloria damos Muchas gracias encerrar Te adoramos, te alabamos Padre nuestro celestial Por tu inmensa gloria damos Porque tú eres santo Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, te alabamos Padre nuestro celestial Padre nuestro gloria damos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Por tu inmensa gloria damos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Oremos Señor nuestro Jesucristo Que en este admirable sacramento Que en este admirable sacramento Lectura del libro del Deuteronomio Lectura del libro del Deuteronomio Para afligirte Para afligirte Para ponerte a prueba Y conocer si ibas a guardar sus mandamientos O no Él te afligió Haciéndote pasar hambre Y después Te alimentó con el maná Que ni tus padres conocían Para enseñarte Que no solo de pan vive el hombre Sino también de toda palabra que sale De la boca de Dios No sea que te olvides del Señor Tu Dios Que te sacó de Egipto Y de la esclavitud Que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible Lleno de serpientes y alacranes Que en una tierra árida Hizo brotar para ti Agua de la roca más dura Y que te alimentó en el desierto Con un maná Que no conocían tus padres Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! Alaba a tu Dios Alaba a tu Dios Hijo que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti, glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina, Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, con ninguna nación obró así y les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias ¿No nos une a Cristo por medio de su sangre? ¿Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno y aquí nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo Porque todos comemos del mismo pan Palabra de Dios ¡Gracias! 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 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les doy, que les voy a dar, es mi carne Para que el mundo tenga vida Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida, vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado posee la vida Y yo vivo por él Así también el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres y murieron El que come de este pan vivirá para siempre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos tengan todos muy buenos días Estamos celebrando ahora con alegría y gozo La institución de este banquete divino El banquete del Señor Y en este día queremos glorificar de modo muy particular Queremos adorar en un acto público y solemne Este pan y este vino consagrado Por medio de los cuales participamos Del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Es algo muy particular que se nos concede a nosotros Los cristianos católicos De por lo menos una vez al año Darle culto público A las sagradas especies del pan y el vino Que es lo que nosotros estamos celebrando este domingo Con el Corpus Christi Todo lo que hacemos en este santísimo sacrificio De la Santa Eucaristía Que celebramos ahora Y luego el sacrificio que se va a hacer Durante la procesión eucarística Que luego recorrerá entre nosotros Todo esto tiene una finalidad No solo porque la iglesia se lo ha inventado O alguno de nosotros Con el Salmo 147 Nosotros hemos cantado ahora Glorifica al Señor Jerusalén Nosotros ahora aquí reunidos Estamos dando respuesta A lo que hemos cantado junto con el Salmo Estamos glorificando el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Esa es la finalidad de la procesión del Corpus Christi Glorificar al Señor Cada uno de nosotros desde nuestra vida Intentamos darle gloria y honra a Cristo Como Él se lo merece Todos nosotros estamos aquí Porque queremos darle gloria a Él Glorifica al Señor Jerusalén Ahora el Señor nos puede decir a nosotros Glorifica al Señor Comunidad de San Juan Bautista Es por eso que todos ustedes Están acá reunidos Aguantando el calor Ahí en sus carros o afuera Haciendo este pequeño sacrificio Porque estamos glorificando al Señor Y el Señor como respuesta A esta glorificación Que lo hacemos Nos dirá Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Toda la glorificación Que nosotros le damos a Cristo No se queda en la nada Cristo la acepta Y nos ofrece a nosotros Su cuerpo y su sangre Como vida eterna Y este es el gran milagro De la iglesia Es donde la iglesia Se sostiene y toma vida Y ha caminado Durante más de dos mil años Ese es el milagro más grande Que la iglesia puede presentarnos A todos nosotros Como diciendo Que es la verdadera iglesia Que Cristo ha fundado Porque se alimenta No solo de la palabra Sino que también Toma el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Que todo esto Se desarrolla En las apariencias Del pan y el vino A nuestros ojos Podemos ver Simplemente pan y vino Pero bajo Esas sagradas especies Después de las palabras De las oraciones Que hace el sacerdote Ya no son solo Pan y vino Sino que El vino se queda Convertido en la sangre De Cristo Y el pan Se transforma En el cuerpo De nuestro Señor Ustedes tienen La oportunidad De venir a la iglesia Aquí a San Juan Bautista O a otra Y tienen la oportunidad De ver junto Al tabernáculo Una lámpara Que está ardiendo Día y noche Eso indica Que la presencia De Cristo Está en el tabernáculo También nosotros Después de recibir La sagrada comunión Nos convertimos En otros tabernáculos Porque Cristo Está en nuestra vida Cristo está En nuestro cuerpo Nosotros también Somos portadores De Cristo En nuestro cuerpo Cuando nos acercamos A recibir La sagrada comunión Cristo se hace presente Completo En nuestra vida Cristo está En medio De nosotros Y nosotros Vamos Donde está Nuestra familia Vamos A cualquier lugar Donde nosotros Pertenecemos Y llevamos Esa presencia Real De Cristo Entre nosotros Modelamos A Cristo En medio De este mundo Y tomamos La sagrada comunión Porque deseamos Caminar Deseamos Proclamar Cantar Y confesar Que Jesús Es el enviado De Dios Y es el único Capaz De darnos Vida eterna Es por eso Que nosotros Estamos aquí Por eso Que nosotros Confiamos En la sagrada Eucaristía Porque es ahí Donde todo Cristiano Católico Debe tomar Fuerzas Para seguir Adelante Nosotros Este día Glorificando Al Señor Mostramos Una alegría Particular En nuestras Vidas Y podemos Expresarla De dos Maneras A veces La expresamos Desde nuestro Interior O de nuestro Exterior Podíamos Preguntarnos Nosotros De donde Cada uno De nosotros Estamos dando Este cortejo Solemne A este pan Consagrado Por el cual Somos Uno En Cristo Esa alegría Gozosa Que tenemos A nosotros Está solo En el interior O nace Desde lo exterior Viveamos Ahora Los milagros Que Jesús Que Dios Hizo con Israel En la primera Lectura Mientras El pueblo De Israel Caminó 40 días Por el desierto El Señor El Señor Dice Los alimentó Haciendo caer Maná del cielo En pleno desierto Ustedes al menos Si no conocen El desierto Pero tienen una idea Que es un lugar Donde no hay vida Y donde no hay vida No puede haber comida Pero Dios Mientras guiaba A su pueblo Lo quiso alimentar Con el maná Hizo que cayera Maná del cielo Para que se pudieran Alimentar Esto fue un gran Milagro Para ellos Y también Puede ser Un milagro Para cada uno De nosotros El que estemos Aquí reunidos Este día Para alimentarnos No solo Del maná Que cayó Del desierto Sino del pan Vivo Que ha bajado Del cielo Pero también Dios Cuando los hizo Aguantar hambre Durante los 40 años Por el desierto Quería darles Una lección A ellos Porque en cierto Modo Ellos Renegaron a Dios Porque no tenían Nada que comer Dios Lo que les quería Dar a entender También Era Que no solo De pan vive El hombre Sino de cuanto Sale de la boca De Dios A veces Nos preocupamos Por el pan Material Pero el pan Espiritual Lo dejamos A un lado O a veces Ni siquiera Nos acordamos De su existencia Es por eso Que el ser humano Necesita una lección Para aprender De nuestra vida Algo Es por eso Y también Dios Hizo al ser humano Racional Con libertad Y con capacidad De amar Cuando nosotros Nos encontramos En el desierto De nuestra vida Tal vez no como Nuestros primeros padres Durante caminaban Los 40 años En el desierto Pero nosotros También caminamos Aquí En esta vida Y a veces Nos achaca La soledad Y no nos Damos cuenta De lo necesario Que sería El pan De la Eucaristía En nuestra vida El pueblo De Israel Eligió Algo distinto Y Dios Y Dios Por eso Lo castigó A veces En nuestra vida También recibimos Un castigo Y solo somos Preguntas A Dios ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuestionamos Mucho a Dios Y no reflexionamos En lo que nosotros Estamos haciendo Como cristianos El ser humano También Tiene la capacidad De elección Elijo a Dios O elijo Lo que hay En el mundo Pero Dios Tampoco no puede Forzarnos A nosotros Elegirlo A Él Él por eso Nos da a nosotros Capacidad De razón Y capacidad De libertad Nosotros somos Libres De elegir Entre Dios Y el mundo Porque es Y es así Dios nos dejó Esa libertad Porque el verdadero Amor No puede ser Forzado Nada que sea La fuerza Se puede amar No se puede amar A alguien A la fuerza Y por eso Dios nos da Elección a nosotros Pero el Señor Nos vuelve a repetir Y nos llama Y nos dice No te olvides Del Señor Tu Dios Que te sacó De la esclavitud Del faraón En Egipto El Señor A pesar de que El corazón De Israel Se endureció En el desierto Quiso siempre Recortarle Estas palabras No te olvides Del Señor Tu Dios También nosotros Queridos hermanos En medio del mundo No nos olvidemos De este Dios Que nos ha liberado Del pecado Ahora nosotros Somos ese pueblo Al cual Dios Se dirige Y también Le damos Gracias Porque Ya no tenemos Aquel maná Con el que se alimentaron Nuestros primeros padres Ahora tenemos La presencia real De Jesucristo En la Eucaristía Podríamos decir Nosotros Que Las palabras Que el Señor Dice No solo De pan Vive el hombre Sino de toda Palabra que sale De la boca De Dios Es el maná Que comieron Nuestros padres En el desierto Esto confirma Aquello que dice No solo De pan Vive el hombre Porque nuestros padres En el desierto Comieron el maná Pero murieron Después Cristo Viene y se ofrece El mismo Como alimento espiritual Para nuestra vida Ahora nosotros Somos dichosos Nuestros padres No tuvieron la oportunidad De comer el cuerpo De Cristo Como lo hacemos Nosotros Hoy en día En la Santa Eucaristía Y fue en la última cena Donde Este santísimo Sacramento Definitivamente Tomó forma Jesús en el altar De la cruz Se entregó Al Padre Se inmoló Por cada uno De nosotros Él se va al cielo Pero inventa Una manera Maravillosa De quedar En medio De nosotros Y queda En las apariencias Del pan Y el vino Oculto Entre nosotros Hablándonos En el silencio Y nos recuerda Que no solo De pan Vive el hombre Sino que también Debemos alimentarnos De ese cuerpo Que ha sido glorificado Por Dios Padre Que nuestra Santísima Virgen María Interceda Por cada uno De nosotros Y nos ayude En nuestro caminar En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les invito para que juntos Proclamemos nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engentrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo Por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Unidos en un mismo pan Y en el mismo vino Oremos a Jesús Que ha querido quedarse Sacramentalmente Entre nosotros Para que el cuerpo Y la sangre de Cristo Sean alimento Y bebida Para todos los hombres Y mujeres Que tienen hambre Y sed de Dios Oremos Oremos Te rogamos Señor Para que el cuerpo Del Señor Que hoy recorre Las calles De nuestros pueblos Y ciudades Transforme a su paso Los corazones De los hombres Oremos Te rogamos Señor Para que los niños Que reciben hoy Por primera vez A Jesús Sacramentado Dejen que Él Los alimente A lo largo De su vida Oremos Te rogamos Señor Para que el sacramento Del amor Fortalezca la unidad De los cristianos Oremos Te rogamos Señor Para que el cuerpo Y la sangre De Jesús Sean viático Eficaz Para los enfermos Y les dé su paz Y consuelo Oremos Te rogamos Señor Para que el Señor Que se nos da Como alimento Nos ayude A vivir en comunión De amor Los unos A los otros Oremos Te rogamos Señor Para que el Señor Le conceda El descanso eterno A Ruperto González Oremos Te rogamos Señor En acción De gracias A Dios Por el cumpleaños De Marta Robles Oremos Te rogamos Señor Oremos al Señor Por la salud De Rosa Huertas Oremos Te rogamos Señor Escucha Señor Nuestras oraciones Y sé Tú Nuestro único alimento Sacia nuestra hambre Y sé de Ti Para que Fortalecidos En Tu amor Nos dispongamos A celebrar contigo El banquete eterno Del cielo Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén El banquete eterno 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 El banquete enorme Siempre cantaré tu fidelidad, gloria a ti, Señor, por tu bondad, gloria, gloria. Siempre cantaré tu fidelidad, gloria a ti, Señor, por tu bondad, 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 gloria a ti, Señor, por tu bond ¡Gracias! 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 hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la mano del nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como cordero inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio del alabanza perfecta. Con este verdadero sacramento, alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita en un mismo mundo, una misma fe, la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso todas las criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamamos por siempre. Amén. 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 Oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que sanctifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, todo, y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor, el Señor, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos la venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Michael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre, misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos tus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 y amamos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino, tu eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor está siempre con todos ustedes Y nos damos como hermanos un saludo de paz Amén Mi amor es el reino, mi amor es el reino, mi amor es el reino de Dios que invita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, de lo de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, de lo de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, 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 ten mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Les comunico que ahorita vamos a tener la procesión. Los diferentes altares alrededor de nuestro estacionamiento. Pueden los que gusten salir del carro. Y también les comunico que hemos tenido permiso para abrir nuestra iglesia. Posiblemente el próximo domingo ya celebremos adentro de la iglesia. Acuérdense también el número es limitado para 100 personas. Entonces hay que venir temprano. Los primeros que alcancen son los que van a poder estar adentro de la misa. No estamos seguros si el próximo domingo ya podamos hacerlo hasta el siguiente porque hay que cumplir con muchos de los requisitos que piden para abrir nuestras iglesias. Pero ya se les comunicará por medio de la página de internet, por diferentes medios con sus coordinadores, con los que trabajan. Entonces para que lo tengan presente. Si no es el próximo domingo, en dos semanas ya podremos celebrar dentro de nuestra iglesia. Así que estamos alegres porque Dios se manifiesta de diferentes maneras. Especialmente pues el día de hoy que celebramos el Corpus Christi, se nos da esa buena noticia de que pronto ya podremos celebrar dentro de nuestra iglesia. Nos preparamos para la procesión. Corpus Christi, se nos da esa buena noticia. 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 De todas mis culpas, sin todo tu perdón Pero Dios mío, que estás en el altar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Bendito por siempre, bendito sea Dios Bendito por siempre, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito por siempre Bendito por siempre, bendito sea Dios Señor, que nuestra avance es foca. Justos hoy reclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida en mortal. En este día, como comunidad parroquial, proclamamos que la Eucaristía es todo para nosotros, que la Eucaristía es nuestra vida misma y la fuente del amor que vence a la muerte. Reconocemos que desde la comunión con Cristo, que existiera, brota la caridad que transforma nuestra existencia y sostiene el camino de todos nosotros hacia la Patria Celestial. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como en el principio, ¡Gracias! Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, ¡Gracias! Vemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y piedras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor, por nuestro amor oculta en el Sagrario, su gloria y esplendor. Para nuestro bien, se quedó en el santuario esperando al gusto y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y piedras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. 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 Gloria a Cristo Jesús, cielo y piedras, bendicida al Señor, un gusto y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a mí, Dios el amor. La gloria, amor por siempre, amor por siempre, amor por siempre. La gloria, amor por siempre, amor por siempre, amor por siempre. La gloria, amor por siempre, amor por siempre. Hoy celebramos con vos la gloriosa instrucción de este banquete divino, el banquete del Señor. Llevamos a Cristo presente en la figura del pan por las calles de nuestra ciudad. Encomendemos a cada uno de nuestros hermanos en sus casas nuestra vida diaria a su bondad. Cristo es en persona la bendición divina para el mundo, que su bendición se sienta sobre todos nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella hora, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos en el montado de su vida. Jesús Cristo, Señor de la vida, te suplicamos delante de tu Santísimo Cuerpo Sacramentado, que hagas de nosotros algo que apague la sed de los ojos, pan partido para los hermanos, luz para los que caminan en tinieblas, vida para los que van a tiendas en las sombras de la mano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 de los siglos. Amén. 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 Nos diste Señor el pan del cielo. Que encierra así toda la ley que... Señor Jesucristo, Que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salgamos a llevar el Evangelio ofreciendo la vida de Jesús! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos a llevar el Evangelio ofreciendo la vida de Jesús! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo a llevar el Evangelio ofreciendo la vida de Jesús! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! ¡Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdidos y salvados! desolvidados, enfermos, despreciados, aquí que la justicia del Señor salgamos a llevar el Evangelio.